El libro de Salmos Salmo número 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira. Sela. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia, y confíad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de Helios cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!